El programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial Y atención porque estas son las misceláneas del día Hoy por la madrugada la policía federal detuvo al hombre que un rato antes había tirado una bomba Molotov contra uno de los muros de la Quinta de Olivos El atacante, un hombre de unos 48 años, fue identificado como José María Álvarez Está registrado en AFIP como chofer de taxis y oyente de Babi Esto no lo dice el registro de AFIP, pero... Te cae madura Debido al mayor flujo de autos en calles y avenidas Por la reapertura de actividades vuelven las multas por mal estacionamiento solo en la ciudad de Buenos Aires Porque en la provincia de Buenos Aires no hay quien las haga Además por estas horas la mayoría de los vehículos mal estacionados son patrulleros ¡Bueno, ruso! ¡Ay, Dios! Y a caso de la provincia de Buenos Aires, su viceministro de salud, Nicolás Kreplak, dijo que habría que hacer la cuarentena hasta tener la vacuna Hoy la Universidad de Oxford puso en pausa la fase 3 de los ensayos clínicos de su vacuna Por posibles efectos adversos Así que les mando un abrazo grande Una carrera distinta Una carrera sangrienta Una carrera contrarreloj Bienvenidos a... En carrera por una vacuna AstraZeneca frena temporalmente el ensayo en fase 3 de su vacuna contra el COVID-19 ¡No me estás jodiendo! Luego de que un voluntario se enfermara Es una noticia importante para Argentina ¡Ubíquense! Lo que se sabe es que una persona, un voluntario, aparentemente en Inglaterra, sufrió una complicación que no se tienen los detalles qué tipo de complicación ha sido La complicación, Juan Pablo, es lo suficientemente seria como para determinar que todo el estudio deba ser parado hasta determinar la razón de la enfermedad de este voluntario En carrera por una vacuna Pero qué mala leche, justo esta tenía que... Bueno, Rusia sigue en carrera y atención porque pica en punta, veremos si llega a la meta, vamos a estar muy atentos Claro que sí Sí, finalmente, este lunes venció el plazo para cobrar el premio ganador del telequino que sorteó 53 millones de pesos, dos casas y cuatro autos Ah, el afortunado ya no lo es ¿Por qué? No se presentó a cobrar el premio, ¿sabes? Ramón es el encargado de la agencia Ramón, esto tiene antecedentes, ¿cómo te va? Hola El lunes venció ya el plazo, el cartón lo habíamos vendido en marzo, eran 53 millones de pesos Muy poca plata Estos eran dos casas, cuatro cero kilómetros y tres viajes para cuatro personas Pongamos que lo compró, se lo guardó en el bolsillo de una bermuda o algo así, después arrancó el invierno, guardaron la ropa de invierno Por ahí dentro de un mes cuando nos saquen la ropa de verano aparece en un bolsillo de una bermuda o algo así No, mejor que no aparezca Tuve varios clientes que se arrimaron, me mostraron que habían pagado la luz, por ejemplo, porque tenemos servicios de impuestos, de pago de impuestos Y que el 18 de marzo me dice, mirá, te pagué la luz y me llevé dos cartones Los tenía en la heladera pegados Cada vez que venía mi novia a mi casa me hacía limpieza general No apareció más, ahora lo busqué, que me enteré la noticia Lo busqué y no apareció más Así, varios se arrimaron y me contaron que lo habían perdido Y claro, uno se manda, vio, uno se manda y por ahí Pasa, pasa, no sé si los 53 palos, pero por ahí te llevas un autito, no sé A ver si no me dejé el bolsillo de pijano Nada, nada Y detrás de todo esto ocurre en la Argentina, seguimos sin fútbol, así que imaginate cómo estarán los canales de deporte Más largo, desatate la mano, es más largo Ahora todo sabe, ¿no? Bueno, vení vos, vení vos, COVID, dale, vení Te diste cuenta que tanta imaginación no tenías Sí, lo pasó a varios Los que sí tuvieron imaginación fueron los muchachos de 90 minutos Que aprovecharon tener al mismísimo Ricardo Darín para homenajear a su personaje Bombita de Relatos Salvajes Solo que en este caso Bombita fue el cabezón Ruggeri Oscar, ¿vos podés hacer algo parecido? Hacer de cuenta que la grúa te llevó el auto Darín te levantó el auto Mostro, me llevaron el auto, la grúa, me lo llevó recién Sí, cédula verde, registro y comprobante del seguro, por favor La cédula verde la tengo en el auto, el seguro lo tengo en el auto, ¿qué te dice? Si te lo llevaste vos Si te lo llevaste vos, ¿cómo hago para dártelo? Primero le voy a pedir que no me tutee porque yo no lo estoy tuteando No, mirá, hablame bien porque vengo bastante caliente Picante el guacho Le pido que por favor se calme, si no me va a ver, me voy a ver en la obligación de llamar a los de seguridad No, ¿hay algún jefe? ¿Hay alguien acá arriba tuyo? ¿Quién está arriba tuyo? No, estoy yo solo ¿Vos sos? ¿Sé que sos vos? ¿Vos sos el gerente, el jefe, todo? ¿Vos? Yo soy la máxima autoridad en este momento porque estoy tratando con usted Bueno, pero a mí entregame el auto porque no había marcas en el cordón ¿Por qué no van a pintar? ¿Por qué no pintan como corresponde la ciudad? Para después yo no estacionar donde ahí, ahí estaba en blanco Usted me está levantando la voz innecesariamente Sí, estoy recontra caliente ya Mirá, 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 mirá Mirá, el cumpleaños de mi hija, tengo la torta acá Si está caliente le pido que se pegue una ducha bien fría y vuelva más tarde Y podemos hablar como dos personas razonables, ¿le parece bien? Dale, 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 entregame el auto, entregame el auto Yo no le puedo entregar el auto, señor Usted primero tiene que pagar y después tiene que hacer la queja correspondiente Estoy golpeando el vidrio para ver si está blindado No, no está blindado, nosotros no estamos contando con que ninguno se vaya a volver tan loco como para venir a romper esto Sí, ¿sabés qué pasa? Que vos nos haces calentar así con la tranquilidad que tenés, ¿sabés por qué? Porque ahora cumplís el horario a las 4 de la tarde, te levantás de ahí, te vas a tu casa como si nada Y yo tengo el auto metido acá adentro, muestro La verdad, Ricardo, nos dimos un gusto, un fenómeno Así hasta 3 de la tarde Quiero a ver quién se anima a sacarle el auto al cabezón ahora Ojo con Oscar para la pantalla grande, atención, atención Che, Donald Trump fue postulado al premio Nobel de la Paz No hay remate, chicos ¡Bueno, ruso! ¿Qué quiere que te diga? No sé qué decirte ¿Cómo le va a poner un remate a esa noticia? El influencer Santiago Marategas volvió a ser tendencia a las redes luego de contar que ahora es artista y vendió una de sus obras en 20.000 pesos La primera obra del santu Está Yo soy ridículo Para los que no entendieron, igual dejo el swipe up para que vayan a ver la página Pero básicamente son los 7 libros de Harry Potter Pero cada vez que dice la palabra Harry ¿Atención con esto? Está tachado Y arriba dice Concha ¿Vos lo decís en serio eso? O sea, ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto Ay, ay, ay Pero yo hace dos semanas dije, me convierto en un artista Voy a estrellar huevos y tomates en este cartón Se va a tomar huevos y tomates sobre cartón corrugado Fijate el rostro, si ves un rostro Y bueno, dije, voy a cobrar la obra lo que sale Ni más ni menos Y sale 20 lucas Me estás joven Esto es arte No sabemos si todo esto es un fake Porque vieron como son las redes Pero si llega a ser verdad Y vendió tremenda estupidez Ese precio es un genio Pero te aplaudimos a cuatro manos Ojo que en Arteba hemos visto cada cosa En Arteba Yo te digo Atención a esto Hace pocas horas se volvió viral un video Donde se los veo a los músicos de Metallica De compras en un supermercado Y justo en ese momento El carnicero estaba escuchando uno de sus hits ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Hola mi vida! ¿Viste que viene del súper? Sí, bueno, no me esperes para cenar. No, me estoy yendo de gira con los muchachos de Metallica. Ah, vuelvo en cuatro meses, sí. Hoy en el Bolsonaro, que todos llevamos dentro, nos vamos a Ingeniero Budge, una de las zonas con mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, donde ni esto, ni las restricciones son suficientes para evitar que sigan las fiestas. Sin guantes, ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Campoamora el 900, como si nada. De este lado, me refiero a provincia, no estaban habilitados los encuentros, ni en bares, ni en restaurantes, ni más de 10 personas en lugares al aire libre. Pero acá era una fiesta a todo trato. No era la primera vez que le metían una fiesta de este tenor durante la pandemia. La pandemia es la tercera fiesta similar en tres meses, que se repite, se convoca en redes sociales y que se extiende. Arranca de noche y fíjese ahora cómo pasa el tiempo y el mismo día, ya es de día, y sigue la misma joda. Es increíble cómo no toman conciencia de... No. Se toman todo menos la conciencia. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Lindo todo, ¿no? Sí. Sí, vamos a salir mejores. Vamos con el tema del día, dale. El tema del día es el recrudecimiento del reclamo salarial por parte de los efectivos de la policía bonaerense que no tuvieron mejor idea que trasladar su protesta, nada menos que a la quinta presidencial de Olivos. Te invito a ver esta triste historia. Se mantienen los reclamos de un sector de la policía bonaerense, por ejemplo, en inmediaciones de la quinta presidencial de Olivos y también en el partido de La Matanza. Y son algunas de las postales de la jornada desde ayer, Puente 12 en particular, que hegemoniza buena parte del reclamo. ¡Guau! Patrullas no contestan la radio, están llamando los responsables de la policía a que las patrullas se hagan presente. Han descolgado la radio. ¡Oso llamando! ¡Oso llamando! ¡Mexica no conteste! Se están convocando a través de distintos modos, como decía Rosario, WhatsApp, de cadenas. Mirá uno de los videos en donde se produce esta convocatoria. Cruce Varela, conseguimos un micro. Vamos gente, súmense en que ya salimos. Por fin. Obviamente que ahí hay otras cosas en el medio de lo que está pasando para cada una de las personas que trabajan en las fuerzas y que están haciendo este reclamo que tiene que ver con recomposición salarial que venían pidiendo hace mucho tiempo y que ahora en este contexto de pandemia... La pandemia se expanda. Por eso se queja. 34.000 pesos gana el mínimo, el mínimo. 34.000 pesos es... ¿Y cuánto ganan otras policías? Y bueno, ellos se comparan con la policía de la ciudad. Gana 58.000, 60.000 pesos un policía en su primer año de trabajo, policía de la ciudad. Ellos dicen, tenemos el triple, el cuádruple de trabajo que los policías bonaerenses, perdón, que los policías de la ciudad, y ganamos prácticamente la mitad. ¿Qué dice el cartel, Chiche, que no al cabo? Porque vi tibios, y creo que hay una alusión ahí a Bernie, cuando se presentó, habló de tibios también. A ver. No hay lugar para los tibios, y mucho menos para los temerosos. No hay lugar para los tibios. Esto también lo hago por mi familia, por mi hija. Perdón que me ponga así, pero me da mucha bronca todo lo que está pasando. Que nos traten como basuras, porque no merecemos esto. No merecemos todo esto que estamos viviendo. Ninguno. Hacerse notar, o hacer llegar el reclamo, lleva, por ejemplo, a que este efectivo policial, con la bandera argentina, esté trepando esta antena. Yo no sé a cuántos metros está de altura. ¿50 metros? ¿70 metros? ¿Aproximadamente? Es más o menos. ¿Dónde está Bernie? Y el único, ¿verdad? ¿Dónde está Bernie? ¿Berni está ahí, Juan? ¿Ya llegó Bernie? La respuesta es, nadie sabe. Está haciendo una locura. Entiendo el reclamo. A ver, el reclamo es justo. El aumento salarial. Es justo lo del trabajador. A ver, vamos a empezar. Es justo también el aumento salarial para docentes, para médicos, para todo, ¿no? Pero digo, la locura que está haciendo este efectivo. Ahí le van a pedir que se baje. Que le pidan, por favor, Juan. Que le pidan, por favor. ¡Ay, qué increíble! Preocupa. ¿Está llorando? Juan Pablo, te escuchamos. ¿Está llorando Oscar en la altura de 50 metros? Que está angustiado, no dudes, Dani. Él está mal. O sea, esa es la realidad. Y él, sí, está llorando. Sí, van a traer el colchón. Van a traer el colchón. ¿Qué es lo que están forcejeando para subir? El amigo quiere subir. No, no, no. Le dicen que no suba, que están en plena negociación, que no suba. Ese es otro amigo. Es una torpeza. Le están diciendo que espere. Chicos, es una torpeza esto. Claro, pero él no es tal, no están los negociadores. Es un amigo que quiere subir igual. Es una torpeza. Se está desatando el cordón. Se está desatando el cordón. Pará. Sí, sí, se está desatando. ¿Se va a sacar el bolseguí? No, se va a sacar el cordón quizás para utilizarlo, para atarse, reforzarse de alguna manera, porque ya se le está besando el cuerpo. Para mí es esto. Momento dudoso. Momento de máxima tensión. ¿Qué hace? En este momento. ¿Qué hace? Se está sacando el bolsego. Lo tiró, lo tiró. ¿Qué hace? El amigo está llegando. El amigo está llegando. Es Corbalán. Allí está el abrazo. El abrazo, por la vida. Estoy quebrado, loco. Entre Oscar y su amigo. Y el santo se ha quebrado. Se quebró, Oscar. Que lo refuerce. Se quebró, Oscar. No da más. No da más. Que lo refuerce. Este es el momento en el que tiene que ponerle y colocarle el arnés de contención. Miren qué fácil, pero qué difícil parece. Ahí lo están atando. ¿Querés que te diga algo? Lo ata a la vida. Lo ata a la vida. Que lo ata. En esta antena. No llores, Ana. No llores, Ana. No llores, Ana. Lo bueno también es un desgaste grande. Es el margen que hace dos horas estamos esperando desde acá y me imagino que también ustedes desde allá. Después del llamado de Sergio Berni, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Está compro... Está... Me dicen que... Mirá, se quebró. Acaba de bajar. Acá. Se quebró físicamente y anímicamente. ¡Sí! Ayer escuchaba el dato, no sé si es cierto o si vos lo tenés, que de los 90.000 efectivos había 30.000 en la calle cumpliendo funciones. Si ya había delitos con todos patrullando, con todos circulando, si ese número es real y sacaste de circulación para el reclamo a 60.000 efectivos, no hay nadie hoy. Patrullando las calles. Veremos qué pasa si llegan a un acuerdo. Estamos en un punto central, neurálgico. De esto hay que salir de algún modo, esto no puede ser eterno. Hay un tufillo, por lo menos a desestabilizar al gobierno. Este es el tema de la policía. El reclamo es justo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No es la forma, que no es en el momento. El reclamo es justo, sin ninguna duda. Pero, ¿quién está ganando bien hoy? ¿Vos conocés a alguien que ya no viene? No, la verdad que no. Esto que está pasando con la policía, tiene que ver con las declaraciones que hizo el expresidente Eduardo Dualde. ¿Sabes lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piensen que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 15. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? En realidad no. Lo que yo dije y después me arrepentí de haberlo dicho, es porque yo viví, yo viví, los golpes de Estado 836, los sufrí. Si el presidente de la república tiene que salir, no le van a hacer nada a la policía ya del presidente. Obvio. Van a quedar todos a la vez, entonces le va a decir, no, mire, un 36 o 7 y entremos salidos, porque no son enemigos del presidente. En un momento que no es fácil, porque nadie escapa lo que nos está pasando. Decía Camus cuando escribió La Peste que las pandemias tienen sus cosas, ¿no? La pandemia. Las pandemias se llevan muchas veces la salud y la vida de la gente, pero también dejan al descubierto las miserias de algunas almas. Y en estos días vemos cómo afloran las miserias de algunas almas, aprovechando el momento de crisis que vivimos. Y eso debemos resolverlo, eso no se resuelve francamente, escondido en pastrulleros tocando sirenas. Eso se resuelve hablando frontalmente. Picante el guacho. Prometo, prometo tenerlo en cuenta. ¿Parece yo que puedo ser golpista? ¿Les parece que nuestra policía queda todos los días su vida por gente que ni siquiera conocen? Podemos ser golpistas, que se dejen de mentir. Vos fin, vos fin, hijo. Nosotros estamos presentes acá porque estamos a favor de la policía, en contra de los delincuentes. El reclamo de la policía lo consideramos válido, ganan una miseria, los móviles policiales son un verdadero desastre. Ellos se juegan la vida todos los días en favor de la gente que está seguramente al otro lado de la cámara. ¿Qué tipo de político hay en este reclamo de las fuerzas de seguridad? Yo creo que, la verdad, en el reclamo de las fuerzas de seguridad no hay ninguno. Yo he hablado con un montón de chicos de la oficialidad ganando 25.000 pesos por mes. ¿A vos te parece? Qué miseria, chico. Qué miseria. Yo vengo con un ciudadano más a acompañar el reclamo de otros ciudadanos, tan argentinos como nosotros, que son las policías. ¿Vos lo decís en serio eso? El resto de políticos no tiene nada por el lado de la policía y en mi lado menos todavía. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con vos. La policía provincial tiene herramientas para vehiculizar sus reclamos, loco. ¿En dónde? ¿Cómo en dónde? Son la policía, tienen los fierros, son una estructura del Estado. Tienen que hacer esta payasada, de verdad, en este momento, en este momento. ¿Qué pasó con que le empezaron a correr? Nada, le dije que eran unos cagones. Cuidado. Muy divertido. Gracias, macho. Estamos afuera, loco. Bien, 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 bien. Tremendas imágenes que hemos visto por estas horas en la Quinta de Olivos, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, más allá de la legitimidad del reclamo de la policía, lo cierto es que no es la forma. Sin dudas es muy delicado lo que están haciendo, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera, porque lo que se ve parece una extorsión, lo que viniendo de la policía de la provincia de Buenos Aires suena bastante benigno. Lamentablemente. Nos vamos en una pausa. Tras ella, el mago Emanuel, aquí en Paralel Pilar Balcón. Gracias, niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!